De tres hermanos, el más grande se fue Por la vereda a descubrir y a juntar Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento A cuanto iba a pisar De tanto en esta posición caminar Ya nunca al cuello se le enderezó Y a un esclavo ya de la precaución Y se hizo viejo queriendo ir lejos Con su corta visión Como coque no mire más allá no ayuda bien Como oye esto y dime, dime lo que piensas tú De tres hermanos, el de en medio se fue Por la vereda a descubrir y a juntar Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento Al horizonte igual Pero este chico listo no podía ver La piedra, el hoyo que vencía a su pie Y revolcada siempre se la pasó Y se hizo viejo queriendo ir lejos A donde beschemos, adonde lo tiene Como ojo que no miras más allá tampoco fue Oye esto y dime, dime lo que piensas tú De tres hermanos el pequeño partió Por la vereda a descubrir y a fundar Y a ver nunca equivocarse o errar Una pupila llevaba arriba y la otra en el anda Y camino de hereda dentro del que amas Ojo en camino y ojo en lo porvenir Y continuó el tiempo de resumir Ya su mirada estaba extraviada Entre el estar y el ir Ojo compuesto en todo ya ni sabe lo que ves Oye esto y dime, dime lo que piensas tú Ojo compuesto en todo ya ni sabe lo que ves